¡Uh! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Uh! 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 Suscriptores van a estar usando al trío de Supererizos de Sonic 2006, gente. Va a estar bastante interesante. Vamos a ver qué equipo gana si el equipo de Super2006 o Méfiles. Tenemos aquí los suscriptores contra mí. Méfiles, gente. Soy el de mayor nivel, creo. Entonces esto va a estar bastante interesante, gente. Con que uno me gane ya es más que suficiente Ya es considerado una victoria Con que uno me gane, pero Va a estar difícil, gente Se las puse bastante difícil Porque yo soy Mefilet nivel 11, gente Y empezando bien mal, eh Uy, 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 no No Ok, gente, empezamos un poquito mal Debería de tratar de conseguir el boost Pero va a estar difícil Ok, estoy teniendo malas Malas reacciones, gente Mi culpa, eh, mi culpa Ok, bueno, al menos ya tenemos El boost Y aquí les puedo tomar una ventaja Pero lo que voy a tratar de hacer Es mejor alcanzarlos Ok, mejor hago esto No, no me la creo Me ganaron todos No me la creo, gente Me ganaron todos Me ganaron la primera ronda Son tres rondas, gente Bueno, gente, me han ganado La primera ronda Pero vamos a ver Si realmente me pueden ganar Las otras Las otras que faltan Son mínimo tres victorias, gente Mínimo tres victorias Voy a tratar de jugar un poquito mejor Para tomarles algo de ventaja Porque Si me ganan las primeras tres Este video va a ser súper corto Así que vamos a darle listo Se nos coló, gente De alguna forma No sé cómo, gente Pero se nos coló Aún así Vamos a seguirle A ver, ya saben Me tiene que ganar Al menos Un súper, gente Para que cuente como victoria Yo voy a tratar De ganar Porque si no Este video va a ser súper cortito, gente Va a ser súper cortito Y queremos contenido Para el canal, ok Cuidadito, eh Mira, yo Sugeriría Que es que yo voy muy rápido Me van a adelantar Bueno, vamos a utilizar La habilidad, gente No podemos permitirles Que junten para el súper Porque el problema es Que tienen el súper Me agarraron con dos habilidades Gente, me dieron con dos habilidades Una después de la otra Uh, uh, uh Están justo detrás de mí Uh Pero si están justo detrás de mí Significa que me van a rebasar Cuando hagan el súper ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¡Cuidado! ¡No le dimos a nadie! Gente, no puede ser ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! No iba a salvarme de eso Gente, no me dio el boost ¡No me dio el boost! ¡No me dio el boost! ¡Ja, ja, ja! No puede ser, gente Los súper llevan dos victorias Los súper llevan dos victorias Vamos a darle otra con ellos Necesito una mejor estrategia, gente Porque yo me adelanto demasiado Y luego me alcanzan con su súper Y ya no puedo rebasarlos Porque no tengo boost ¡Ja, ja! Así que necesito una mejor estrategia Para ganarles Bueno, vamos a darle todo listo ¡Uh! ¿Podrán ganar, gente? ¿Podrán ganar esta tercera partida? Vamos a ver, gente Vamos a ver Ok, este escenario está un poco difícil Voy a tratar De quedarme atrás Para obtener el boost, gente Y tratar de luego rebasarlos Y obtener la mayor ventaja posible Voy a tratar de que me golpee Muy bien Me voy a golpear otra vez ¡Eso! No quiero ¡Eso! Muy bien Y ya tenemos lo que quería Ya tenemos lo que quería Cuidado Muy bien Buena jugada ahí Vamos a tratar de mantenernos En segundo lugar En segundo lugar, gente En segundo lugar ¡Uy! ¡Wow! ¿No le doy a ese Super Zoddy? ¡No le doy! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Oh! ¡Les gané una ronda, gente! ¡No me la creo! ¡El vídeo se va a extender! ¿Qué pasó con el otro Super? ¡Se nos fue! ¡El otro Super se nos fue! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ok! ¡Estamos listos, gente! ¡Vamos a darles otra ronda! ¡He ganado una! ¡Llevo una y ellos llevan dos! ¡Llevo una y ellos llevan dos! ¡Hemos extendido por fin! ¡Hemos logrado ganar una victoria! ¡Hemos extendido el contenido de este vídeo! ¡Vamos a ver! Si logran ganarme otra partida La estrategia que he tomado Ha sido buena, eh La de tratar de golpearme Para poder agarrar turbos Y poder ganar O sea ¡Vamos a ver! Si podemos repetir esa estrategia, gente Así que Bueno, miren Aquí yo no voy a tratar de agarrar rings Eso yo quería que me golpearan Muy bien Eso mero ¡Ah! Bueno, ahí me golpeé de más ¡Jejeje! Oigan, estoy un poquito nervioso ¡Uh! Le dimos al Silver ¡Pobrecito Silver! ¡Pobrecito Silver! ¡Pobrecito Silver! ¡Oh! ¡Ey! ¡Uh! ¡Buena! Ahí lo hemos aplicado muy bien No nos ha podido esquivar ¡Wow! Cuidado 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 Cuidadito 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 Y por aquí en medio ¡Ah! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Ey! ¡No! Ahora sí ya valió el chorizo, gente Vamos muy atrás Necesito estar en segundo lugar Por lo menos Y no tengo el 100% De mis rings tampoco ¡Ahora! Cuidado Que vienen con los supers ¡Oh! ¡No! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron, gente! ¡Me ganaron! ¡No! ¡Uh! Pero al menos quedamos en segundo lugar Gente Bueno Estuvo buena, ¿eh? Estuvo buena ¿Saben qué? Vamos a jugar una partida extra Ya ganaron los supers Pero vamos a jugar una partida extra Esta vez con Phantom Y con sus amigos Porque va a invitar a algunos de sus amigos Y se va a poner bastante interesante Ya que son bastante buenos Vamos a darle Ok, gente Ya estamos listos Con el otro equipo Que este está formado por Phantom Hunter Ryuk Y Rodrigo Gamer Un saludo A Hunter Y Ryuk Y Rodrigo Gamer Por unirse Por apoyar el contenido De este canal Vamos a jugar Se va a poner Bien intenso, gente Porque son amigos Recomendados por Phantom Y Phantom Es de los mejores jugadores Que hay en Latinoamérica Y también sus compañeros Así que me van a dar una tunda Gente Me van a dar una tunda Vamos a ver Si puedo retrasarme un poquito Para agarrar el boost Y que pueda pues tomar un poquito De ventaja Yo voy a tratar de Bueno, aquí Ok Estuvo bien eso Eh, ya Vamos Rebásenme Pero ya Me voy a tener que golpear yo ¿Eh? A ver Vamos Rebásenme Eso es Ya Me rebasaron demasiado Me rebasaron demasiado Ya es el momento perfecto Eso Para el boost Perfecto Oh Muy bien Muy bien Muy bien Eso Qué buena Qué buena Qué buena Allá el tornado El Ayudó mucho El relámpago ese La La tormenta Pero wow El silver va muy Muy lejos ¿Cómo? ¿Por qué? Es un silver ¿Verdad? Oye ¿Cómo va tan lejos? Ah Gente Me van a ganar Gente Me van a ganar No tengo el boost Muy bien Ya Uy Jejeje Mira el chiste Uy Vamos No Ja 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 Me han ganado Gente Me han destrozado Jeje Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y si quieren participar En mis videos Si quieren aparecer En los videos con suscriptores Únanse al Discord Está en la descripción Ahí tienen el enlace Para unirse al servidor de Discord Y sigan los pasos Que les indica el servidor Y ya con eso Van a poder estar atentos A cuando yo Cuando yo necesite Hacer videos Y los voy a estar invitando A ustedes para que participen Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!